¿Qué es la batería? Yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes, estamos hablando de 3-5 minutos, es que tienen que acomodar las bancas, todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas en orden. Entonces, por ejemplo, así siempre las dejamos y de esta forma, pues, siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas. Lo que se me hace extraño es que se movió una banca, ahorita se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo, no hay nadie, estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en el pantalón, pero no hay nadie, ¿sí? Estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca sola. Yo creo que fue el viento, porque no, la verdad no, para mí eso no existe, nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó, ¿sí? Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, pero pues, eso son puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió, ¿sí? Entonces, fue algo bastante extraño y se me hizo interesante. Yo creo que, ¿saben qué? Mejor yo, mejor yo sí, ya me voy. Este, normalmente yo no creo en eso, pero, güey, es que se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No, vamos. Yo ya me voy.